Romantic style in the world, en la monarquía, master, bombo, gangster, el flex indiga en fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es niggas Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría esta buena día Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas, tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz ¡Ainahhh! ¡Ainahhh! Hasta que te quiero, baby, te quiero, baby Ay nena, no sabes cuánto te quiero